Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también, entonces hablamos. Y a los grupos armados, esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, y como autoridades, como autoridades desde el núcleo familiar, no son bienvenidos. Tenemos un lema, y es tocan a uno, tocan a todos. Estas son mis palabras, como resguardo de Tacueyo. ¡Gracias!